Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en Fleet The Facility, en mi servidor privado, con gente que ha entrado a través del link Y bueno, tenemos una antigua gemelilla, y digo antigua porque obviamente ya ese no es mi look, al menos no de cabellos Me gusta más el que llevo, la verdad, me obliga a no tener cara porque no veo que nada me guste demasiado Y mira que me habéis ayudado un montón mandándome diferentes caras por Twitter, por los comentarios, en Discord, por todos lados Pero aunque hay algunas que son muy bonitas, siento que no quedan del todo bien, no para mi gusto, al menos con estos flequitos Pero vamos, el cabello es hermoso, me gusta mucho más que las dos coletitas y eso que la tuve mucho tiempo y siempre me gustaron mucho Pero este se ve súper, hiper, mega, ultra bonito Tengo un poquito de miedo porque estoy escuchando a la bestia demasiado cerca, no sé quién es la bestia, también te digo El nivel más bajo, estamos viendo la lista de personas que hay por aquí La más baja es 256, o sea, que soy la penúltima persona de nivel más bajo Es espectacular Hay un flipando en este momento Hay un flipando en este momento O sea, me acabo de soltar un spam inglés que en realidad no quería Terrible, o sea, no estoy acostumbrada a ser De la mitad para arriba estoy acostumbrada a ello Los dos últimos puestos no O sea, es impresionante el nivel que hay hoy Pero hablo en general Porque quiero decir, ya estaba en partida con gente de nivel mil y pico Dos mil y pico, tres mil y pico incluso Pero no tantas personas tan altas A lo mejor una destacaba más que el resto Pero no todas, un montón, ¿sabes? Vale, vamos La bestia se acaba de ir de aquí Así que deberíamos de tener un tiempecito para hackear Sí que es verdad que había alguien Porque el ordenador estaba bastante avanzado No sé quién Porque tampoco veo que se acerque Y claro, no sé si nos convendría pues ni esperar A ver si de repente voy a aparecer a alguien Si me quito Para esperarle Pero si no viene nadie Lo siento mucho Yo no quería Pero más vale Creo que era esta persona Bueno, hasta que no vea el vídeo Que así no se enfada conmigo Yo no venía de ahí, ¿vale? Vale, vale, quédate tú, quédate tú Te dejo con ese ordenador ¡Ah! ¡No! ¡No! Vale, creo que... ¿No me vio? ¡Ay, Dios mío! Yo no sé si no me vio ¿Qué le pasó? Pero se fue, ¿eh? Increíble esto Vale, este ya está ¿Dónde hay otro ordenador? ¿Alguien sabe? Aquí no tenemos En los tron... ¡No! ¡No! ¡La liamos, gente! ¡La liamos! ¡Que lo flipas! Hemos dejado los dos ordenadores Que estaban más juntos para el final ¡Qué mala suerte! Por favor, no te lo puedo creer Esto ahora se nos va a complicar Pero una barbaridad Mira, ahí Iba a salvar a mi gemela Pero en realidad Han pasado cosas ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! No quiero ir por ahí Por si la puerta estaba cerrada Vale Listo ¿Y ahora qué? ¡Ay no, no, no! Yo no me atrevo Yo me escondo en esta arma ¡Ay no! ¡Qué terrorífico! Esto es terrible Te digo La bestia no tiene ni que moverse O sea Es que solo tiene que ir Para aquel lado Y ya está A ver, te voy a acompañar ¡Ah no! No, espérate Que está arriba Pensaba que era aquí Vaya, si te voy a acompañar Por lo que pueda ¿En serio? Bueno, en fin No importa Porque También me sirve Oye ¿Y si vais a intentar? No Creo que todos hemos pensado Lo mismo ¿Y si Me quedo hackeando Y la otra persona Es quien intenta salvar? Pero es que al final Nos ha pasado un poco Lo mismo a todos ¿No? Vale No Le descoloqué Le descoloqué ¡Woohoo! ¡Vamos! ¡Vamos! Tenemos unos segundos Tenemos que aprovechar Esos segundos Pero hackean conmigo Que tenemos ¡Ay! La gente De verdad ¿Qué le pasa? No piensan Mis compañeros Tenemos unos segundos Maravillosos Para intentar hackear Y en lugar de ponerse a hackear Se queda encima De la mesa Haciendo nada ¡No! Hay que hackear Hasta el último momento Que podamos Yo la verdad ¡Ay! Perdón 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 Vale Igual podía subir Vale Se lo lleva Se lo lleva ¿Eh? No pasa nada ¡No! ¡No! Oye De verdad No paras de tener Golpes fantasmas Y más conmigo Que con nadie Estamos aquí Que sí que no Que sí que no Corran 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 Espérate Ya vamos a salvarle ¡Sí! ¡Lo conseguimos! ¡Vamos! ¡Fue nuestro momento! Ahí está Ahí está Lo salvan Lo salvan Ay por favor Que difícil Acaba de suceder O sea No sé Ha sido todo Muy complicado Pero lo hemos conseguido Que buen trabajo Así que es verdad Que ha habido un momento En plan de ¡Peroja! ¿Qué? ¿Qué es ahí? Tío Eso mirando Pero Nada Nada Ay no Vale 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 Que salen Eduardo Estaban por ahí Soy consciente de ello Yo he querido Venir a tratar de Abrir la puerta Para que podamos Escapar En cuanto Se acabe Todo el problema Vamos a ver Si mis compañeros Llegan Yo no Quiero creer Ay Dios mío Ay Dios mío No puede darme No para de tener Golpes fantasmas Conmigo Pobre persona Debe de estar Harta de mí Yo también En fin Soy tonta Te digo Para que hago eso Socorro Ayuda Compañero Sálvenme Me han dado por tonta Yo no puedo creer Que estén hackeando El extra Después de lo que Nos ha costado Eh Hacer todo esto Que bien usado El doble salto Ahí la bestia La verdad Vale A ver Me van a salvar Quiero decir Tengo toda la vida Ya Ya Sería Impresionante Que me quedase Por el camino Como yo Escuche un hackeo Los mato Que están haciendo Yo les estoy siguiendo Para ver que hacen Yo no puedo creer Que vayan hasta los troncos Espero que Que sea Que esté yendo A donde estás yendo No Ah vale Vale No 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 O sea No quería hackearlo Digo Han estado Hackeándolo Vale Creo que yo estaba En En una puerta Y ellos estaban En otra Puede ser Me ha dado Me ha dado toda Toda la sensación ¿No? Ay mira Que bien Que la puerta Está abierta Vamos 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 Escuchenme No 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 Por aquí No Todo mal Todo mal Todo mal Todo mal Voy aquí Que creo que Es donde estaban Estamos todos O falta Ay no Están hackeando El extra Están hackeándole No están hackeando El extra Que mala idea Tengo de mis compañeros Pensando que están hackeando Ah pero que estaban aquí Ah pero nos falta una persona Uno Dos Si Es que no sabía Si había un cúmulo ahí O algo Alguien tiene muchos accesorios Y pensaba que había Otra persona en algún lugar Corre 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 Vamos Vale Nos fuimos Venga Si Madre mía O sea Que momento de tensión Que terrible Todo lo que acaba de suceder No Es que haya sido La partida Más difícil De toda mi vida Las cosas como son Pero No se Ha habido un algo Que El haber dejado Los dos ordenadores Están juntos Que la bestia Con estar en un punto Los veía Los dos Para el final Ha sido Un error Que nadie se ha dado cuenta Obviamente Y Y luego Se nos ha complicado Medio medio Pero bueno No ha sido como El peor momento De mi vida Otras veces Lo he pasado Muchísimo peor Y al menos No ha sucedido Nada extraño Ningún fantasmita Ninguna cosa rara Que últimamente Suceden a montones Así que nada Lo vamos a dejar Por aquí Ya sabéis Que tenéis Todas las cositas Importantes En la descripción Y si te ha gustado El vídeo Líqueme Y déjame un comentario Adiós ¡Gracias!